En Kaiser Permanente, sabemos lo importante que es que la cita con su médico sea lo más segura posible. Queremos comunicarle algunos de los cambios que encontrará cuando nos visite, y las medidas que hemos tomado para mantenerlo a usted y a nuestro personal seguros. Cuando llegue, antes de ingresar al edificio, le dará la bienvenida a un miembro de nuestro personal que le hará preguntas acerca de su salud en general. También deberá entrar usando su propia mascarilla o cubierta facial. Si no la trae, le proporcionaremos una. En la mayoría de nuestras instalaciones, se le tomará la temperatura. También habrá estaciones disponibles con desinfectante de manos por todo el edificio. También examinamos a nuestro personal todos los días para mantener nuestras instalaciones lo más seguras posible. Una vez haya ingresado, encontrará en muchas de nuestras instalaciones varias opciones electrónicas para registrarse, o si no, se puede registrar con una recepcionista. Hemos instalado barreras de acrílico en la recepción para evitar contacto físico al registrarse. En nuestras salas de espera, hemos redistribuido los muebles para facilitar el distanciamiento social. En muchas de nuestras regiones, estamos limitando el número de visitantes y espaciando el tiempo entre las citas para evitar acumulación de gente en nuestras oficinas y así asegurar que se pueda mantener un distanciamiento físico seguro entre las personas. Hemos aumentado la frecuencia de la limpieza y nuestras superficies y equipos son desinfectados periódicamente durante el transcurso del día. Nuestros médicos, enfermeras y personal de cuidado están trabajando arduamente para asegurarse que usted obtenga la mejor atención de la manera más segura posible y que su visita sea rápida, fácil y conveniente. Si necesita ir a nuestra farmacia, notará letreros y señalización en el piso para asegurar que la espera en la fila se haga a una distancia segura. Las barreras de acrílico brindan un nivel más de seguridad. En muchas de nuestras instalaciones, también se ofrecen servicios de farmacia por ventanilla o de entrega al auto para los pacientes de alto riesgo. Recuerde que con nuestro servicio de pedidos de farmacia por correo, recibirá su receta en su casa en solo un par de días. Para aquellos que prefieren la conveniencia de una visita remota, tenemos muchas opciones disponibles. Citas por video, por teléfono, visitas virtuales o por correo electrónico. Todas formas de obtener la atención médica que necesite, donde quiera que esté. Asegúrese de visitar kp.org barra GetCare para más información de cómo obtener cuidado médico remoto. En Kaiser Permanente, su seguridad y su salud son nuestra prioridad. Aunque las cosas sean un poco diferentes, la próxima vez que nos visite, puede confiar que tendrá la misma experiencia de atención de alta calidad que espera de nosotros. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros espacios seguros para todos.